El doctor Alfredo Martínez, médico veterinario, bacteriólogo, presidente del laboratorio Azul Diagnóstico, en este mano a mano, estamos aprendiendo junto a usted, junto con el productor, el médico veterinario, el profesional, el administrador, aquel que está vinculado con la actividad ganadera, porque, Alfredo, las enfermedades venerias causan un problema muy serio, una pérdida realmente alta, muy importante para la producción, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto, y además de eso, digamos así, tenemos la alternativa de producir diagnósticos que arriben a un control de la enfermedad, pero tenemos una probabilidad de hallazgo siempre alrededor del 3 a 4% que todos los años, o bien anualmente, siguen siendo positivos, o sea, hay un número bajo quizá de establecimientos que todos los años son positivos, por lo menos en el estudio que nosotros hemos hecho cada dos años, o sea, tiene que ser, si es positivo un año, al año siguiente debería haber utilizado y negativizado su rodeo, pero no ocurre así en un bajo porcentaje. También ocurre que hay algunos que se enferman habiendo sido negativos el año anterior, y hay otros que sanean con adecuadas medidas de manejo la enfermedad, entonces vuelven al estatus de negativo. Y frente a todo esto tenemos alrededor de un 80% de establecimientos que siempre son negativos. Podrías, perfecto, pero ¿por qué entonces tenemos un 10% de enfermos, de rodeos enfermos? Y es porque no siempre, en principio, los campos argentinos están rodeados de alambre. Los toros en su época de servicio, y previo a la época de servicio, cuando los pobrecitos están solos, bueno, si ven vacas alzadas en algún lado, se mezclan. Ese es uno de los temas. Otro de los temas... El famoso robo, el famoso robo, Alfredo. O pasada de toros, de un establecimiento que no analiza perfectamente o correctamente, o no analiza directamente, vos pensá que hay un 50% de establecimientos que no hacen tacto rectal. Si yo no hago tacto rectal, no sé qué vacas están preñadas y cuáles no. Y la que estaba, como se me ocurrió en la última entrevista que me hicieron hace poco, una vaca vacía, que está en el campo, come lo mismo, y no da un ternero. Entonces, ¿cómo hacemos para todo eso, para realmente que un productor se dé cuenta el error en que está incluyendo, cuando no realiza las técnicas básicas elementales, para decir, no te digo que cada vaca tenga un ternero, porque en una época es una utopía, pero en una época lo decía, pero yo hoy digo que es una utopía, pero sí tener por lo menos el 80% de las vacas que tengo en el campo, me dieron un ternero. Y hoy, gracias a toda esta cuestión económica que nos están brindando las vacas, digamos, y al costo y al valor de la vaca, podemos sacarlas perfectamente, a partir del tacto rectal. Y esa vaca vale más que una ternera de reposición. Y vale dos veces, dos vacas de ese tipo, flacas, por supuesto, si las engorda mucho más, pero vale lo mismo que una vaquillona de reposición preñada. Entonces, cuando no sacamos esa cuenta, bueno, algo nos está fallando en el criterio de producir un poco más. Esto que acabas de decir es fundamental, y claro, es la llave, o yo diría parte del llavero, no es una sola, que el ganadero, el productor, debe tener en cuenta y a la mano. Bueno, ustedes, me decías, en el bloque anterior, han testeado aproximadamente 60.000 reproductores. ¿En qué zonas trabajan, Alfredo? Bueno, en general, tenemos una zona muy amplia, alguna de ellas cubiertas por laboratorios de transferencia, te digo, pero tenemos una zona muy amplia, nosotros, toda la parte centro de la provincia de Buenos Aires, el oeste, la zona que va hacia el este, hacia la zona de, digamos así, de la costa. En realidad tenemos trabajo en todas partes, te diría, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, eso sí, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Después tenemos trabajo, por supuesto, que no llegan a veces por un problema de llegada a través de los colectivos, como están parados, o de algún otro medicanismo de transporte. Pero, en general, la zona que nos rodea es la que tenemos en un área de 200 kilómetros alrededor, nuestro laboratorio, nuestro laboratorio azul, es lo que tenemos principal hincapié en, digamos así, en el volumen de trabajo. Me quedé con varios conceptos, pero hay uno que quiero, de alguna manera, subrayar, porque lo mencionaste, y yo creo que está en el espíritu también, no solamente del productor, sino de todos aquellos que están vinculados al sector agropecuario en la Argentina. ¿Cuánto más podríamos mejorar la eficiencia aplicando simplemente el conocimiento, destinando una inversión básica a la prevención y a la salud, verdad? Sí, seguro. Bien lo decís, no es un gasto, es una inversión, porque quien, ya te digo, simplemente esto, quien mantiene vacas vacías en el campo, tiene que asumir que está perdiendo, y no tiene los animales que, digamos, en la misma unidad de superficie, ya esto, felizmente, se está haciendo firme en el concepto, pero en la misma unidad de superficie, no todas las vacas que tiene le están dando un ternero, y eso lo tiene que corregir. En principio, uno de los responsables son estas enfermedades venéreas, muy responsables. El otro es el detalle de la alimentación, o sea, se debe pensar en que realmente los animales que tengo, los tengo que tener bien alimentados, porque si no, no ciclan. Y si no ciclan, digamos, si no hay ciclos reproductivos, no se alcanzan a preñar, y si no se preñan, va a terminar vacío. Entonces, esa es una de las tareas por la cual el veterinario debe ayudar mucho al productor, para que la vaca que no tiene un estado corporal bueno, regular a bueno, tenga que eliminarla, o dejarla de lado, o venderla, no sé, cada uno en su casa hará lo que crea conveniente. Pero es un poco esto. También hay una escasa actividad con respecto a la inseminación artificial. O sea, el productor, digamos así, debería estar consciente que lo que está haciendo, está incorporando una cantidad de genética a su establecimiento, que con varios toros a la vez, no lo puede hacer. Vos podrás tener toros distintos, de acuerdo a la genética que tengan, y a la morfología que tengan, pero no sé cuál va a ser el que preña tal o tal o cual vaca. Deberían, son aspectos básicos que hacen a la productividad. Y a veces se me escapan todas estas cosas, porque yo también soy productor de la vaca. Entonces, además de eso, uno maneja la realidad de todos los días, y maneja la realidad de cómo debe planificar, y bueno, de cómo puede ayudar a hacerlo viable su negocio. Alfredo Martínez, médico veterinario, bacteriólogo, presidente del laboratorio Azul Diagnóstico, nos deja con esta inquietud, trabajar pensando justamente en la eficiencia, privilegiando la innovación, el conocimiento, y la aplicación de ese conocimiento, concretamente en empresas agropecuarias rentables. El propósito, el fin, el objetivo de toda la cadena de valor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!